israel de mala fe dice que hay que usar los espacios del enemigo porque nadie va a ser un spotify de izquierda como si el spotify no no fuera de izquierda a ver vamos a ver muy buenos días para todos estoy un poco nervioso de presentarme en un foro como este de comunicadores porque no es exactamente mi mi zona de confort hoy lo que hace falta es que la gente no te conozco si un creador la gente no lo conoce o lo conoce solamente su entorno o incluso hoy en su entorno se logra crear dudas razonables sobre la calidad de su arte sobre la aceptación popular ya estás muerto no lo hemos no nos hemos la palabra el convencido ya está convencido aquí para quien hay tú tienes que tratar de trabajar el parque anda todavía en aguas en aguas que no sabe dónde va a amarrar la chiva mira es por aquí este es el camino es por aquí por donde debe ser y no nadie te va a ver nadie te va a escuchar tu arte es una porquería parece un legitimador y así poco a poco comienza un proceso de desvalorización que termina apartándote del público potencial que al principio dice ah coño me gustaba esa talla pero ahora ya no le parece interesante y se lo digo porque el cadáver que vos veis no lo han podido matar y hasta ahora goza de buena salud y yo mismo no me pregunto ni cómo no sabes cómo me duele hoy en a este le ha pasado igual que al arcón te acuerdas igual que a jazán igual que a muchos decía un dicho un dicho en los campos de cuba no sé si en las ciudades también lo dicen que el que se acuesta con un niño vamos a probar y voy a probar a ver si hay cubano viendo aquí ahora en la directa termina la frase el que se acuesta con un niño vamos a leer el chat a ver quién se lo sabe avíseme ahí juan carlos quien es el primero amanece cagado ahí está el que se acuesta con un niño amanece cagado y ese dicho es muy profundo y no tiene que ver ni con los niños el que se junta con dictadores termina siendo lo que es ya hoy israel y el mismo lo confiesa dice el este cadáver que ustedes ven que además hay una contradicción en sus propias palabras porque empieza diciendo este cadáver que ustedes ven y después dice que me han tirado con todo pero no me han podido matar perdóname si ya tú eres un cadáver confeso ya estás muerto usted estará vivo clínicamente y ojalá que que muchos años más pero usted artísticamente es un perro cadáver apestoso un señor que se la dio de contestatario al principio y por tanto las comunidades de Europa, de Canadá, de Estados Unidos Suramérica te abrieron sus puertas y su corazón porque parecía que tú eras una una música de cambio de protesta de salir adelante se vieron traicionadas por ti se frustraron y se decepcionaron al darse cuenta que usted es un señor con carné del partido con carné de la seguridad del estado ya me han hecho la historia de tu mamá, de tu papá, de tu familia vividores dirigentes comunistas un día voy a hacer aquí ya toda la historia todo ya donde trabajaste como chivateaste todo, 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 todo lo tengo aquí y entonces bueno ya eres eso estás feo con cojopias no te lo voy a negar ni te bueno cuando yo vivía en Cuba y la seguridad del estado siempre estaba atrás de mí yo flaco chupado tuve la foto mía de Cuba con los dientes sin arreglar sin desayunar sin comer que se yo y botado en la guagua para Oriente en el tren lechero que se yo tú veías a Israel de buena fe y era un titi en su punto más intenso como era aquella canción que yo me la aprendí en su momento si solo niña feliz si solo el tiempo no mueves con mi soledad ya la canto mejor que él si solo y yo en el tren lechero con las tunas yo cantando aquello oye o Israel y todas las evitas puestas para Israel y todas las cosas que se yo después pasó el tiempo y pasó volaron cientos de auras sobre él la piedra de Santa Efigenia y defecaron algunas de ellas sobre eso bueno yo estoy del lado de la libertad e Israel cada vez se comprometió y le vendió más su alma a la tiranía ¿cuál de los dos está más titi ahora? mira a ver mira para acá mira 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 aquí no hay ni barriga ni nada mira 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 esta estamos engrandécelo engrandécelo no hay miedo aquí mire como está esa piel acartonada y eso que él es de los pocos que come bien en Cuba y anda en carro y aire acondicionado vale tiene casi las mismas condiciones que yo quiere decir que el problema es interno el problema es de alma el problema es de corazón ese señor es un mundo Edmundo García está hecho un Edmundo García porque eso es lo que provoca mira los ojos eso mira los ojos eso yo estoy para filmar películas de adultos vaya que pongan un video de él y un video mío lo reto óyeme y mira cómo está ese señor de acá abajo es como él mismo dice un cadáver señor eso es lo que da el comunismo cuando usted no tiene la razón y cuando usted contribuye a la miseria y la tiña y la sarna de un pueblo entero usted no le puede ir bien en la vida porque si no yo tendría que dejar de creer en Dios si yo viera que usted está mejor mira cómo terminó el violador de mujeres aquel el amigo de Fidel Castro no Maradona que también que también mira Chávez mira el otro todos terminan hecho talco mira cómo terminó Edmundo García Carlos Lazo se está volviendo loco también es la próxima inmundicia de la vida ahora mira la gente que abraza la libertad que quiere el éxito y el progreso de sus hermanos que quiere libertad y democracia y derechos para todos los cubanos para que tú veas que están todos los días mejor todos los días estamos mejor ni siquiera en temas de dinero yo hoy tengo menos dinero que nunca te lo digo así sinceramente tú me ves a mí un año dos años atrás estaba bien hoy me mantengo ahí pago mis cuentas pero dinero no tengo no es dinero es vida es amor es cariño es estar rodeado de gente linda de gente buena es amigos de verdad es gente traquetúa a tu alrededor es no deberle nada a nadie no hacerle daño a nadie es vida y todo lo que significa la vida tú estás rodeado de muerte con todo lo que significa la muerte y por plegarte a los tiranos a los que tienen encarcelados aparte de lo mejor de la nación cubana los que enferman los que destierran los que no le permiten entrar a Cuba a los cubanos los que abusan de nosotros que son tus amigos te van a llevar a lo único que ellos llevan a la muerte la muerte del alma la muerte del espíritu vamos a seguir escuchando a ver rápido a ver si salimos de señal el que al principio dice ah coño me gustaba esa talla pero ahora ya no le parece interesante y se lo digo porque el cadáver que vos veis no lo han podido matar y hasta ahora goza de buena salud y yo mismo no me pregunto ni cómo no sabes yo no había escuchado bien esto esto está fuerte tú escuchaste el trabalengua esta parte no está editada que ahí hicieron uno vaya porque él habló una hora y lo hicieron chiquito pero no 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 la frase es así el cadáver que ustedes ven que goza de buena salud porque no me han podido no 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 perdóname que os veis este ah espérate ya sé espérate 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 voy a dar pista que la gente anda detrás de por qué una señora se ha mudado a Cuba la señora es española y a mí me llegó un chisme vaya yo se lo voy a pasar otra ola porque cada cual en su especialidad cuando a otra ola le escriben cosas serias me las pasa a mí y cuando a mí me llegan chisme yo se las paso porque mejor que él no lo va a dar nadie óyeme aquí hay aquí hay gallego encerrado aquí hay gallego encerrado como dice el dicho quien se mudó hace poco para Cuba y dice que va a estar largo tiempo y es española y se le ha visto y se le ha oído y se le ha murmurado junto con este cadáver para usar sus propias palabras y ahora el señor parándose en reuniones comunistas en Cuba y diciendo que el cadáver que os veis en Guantánamo no se habla así que donde es este señor yo nunca ni ningún amigo Guantanamero me ha dicho a ver que os veis en este ojo me ves una paja aquí nadie me ha dicho eso aquí hay aquí hay gato muerto encerrado vamos a seguir escuchando señor yo soy un puro de 50 años fíjate de la unidad latinoamericana de la patria así trabaja el enemigo eso es lo que no hace todos los días es tratar de de deshojar nuestras margaritas usando las mismas herramientas que ya existen porque nadie va a crear no va a existir un spotify para la izquierda eso no va a pasar ¿se entiende? para este señor está tostado si no fuera tan abusador y tan esbirro me diera hasta lástima yo tengo un gran corazón te lo digo sinceramente a lo mejor está mal que yo lo diga pero porque está mal si es verdad yo tengo un gran corazón yo una vez sabes que la música tiene una cosa y el cine y todo eso que además él dice no haber un spotify de izquierda si la mayoría de los artistas son de izquierda que están en spotify y facturan millones tú lo que eres tú lo que eres inecto que es otra cosa y tú pones una canción de no lo le pido adiós solo le pido no lo le pido no lo le pido no lo le pido no lo le pido de la ¿cómo se llama la señora no se puede decir gorda eh la señora eh aquella Sosa Sosa de apellido eh que cantaba aquello y te va a salir por ahí para allá todo el repertorio de izquierda así Rodrigo Manuel Milaneo Manuel Milaneo todo 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 te va a salir entonces no hace falta que haya un youtube de izquierda un facebook de izquierda un facebook si todo eso es más que nada de izquierda y está todo ahí todo ahí cuál es spotify de derecha cuál facebook de derecha cuál youtube de derecha cuál twitter de derecha si ya tú has visto cómo los gobiernos socialistas de aquí penetraron y manipularon twitter para que la izquierda ganara las elecciones aquí de que tú estás hablando tú eres tan tonto de verdad que ya no sé si cogerte asco o lástima pero te estaba comentando que una vez no sé yo cuando oigo música me pongo así y estaba yo oyendo música y de momento me sale un vídeo de inmundicia aquí en miami con hambre que hay luchando un desayunito una cosita y tú sabes lo que le dije yo igual ya con tres cervezas arriba y le digo yo creo que a Lenny que está al lado digo Lenny tú sabes que por qué no hacemos una cosa vamos a buscar el mundo y vamos a vamos a invitarlo a comer vamos a darle un churrasco una cosa y ya y después lo dejamos en su casa sin hablar nada sin nada yo sé ya como él piensa él sabe como él piensa pero hacer un acto de eso de que es un viejo enfermo moribundo que está ahí me duele los ojos ver a una persona aunque sea en el mundo en aquellas condiciones y Lenny me dijo deja que se te pase la cerveza vamos a cambiar la música vamos a poner reggaetón y hablamos en una hora efectivamente me comí dos chicharrones se me pasó la cerveza y ya se me había olvidado aquello y dice Lenny oye todavía quieres ir a buscar el mundo porque uno entra a veces te da te da una menstruación no sé una cosa así que tú dices bueno me pongo hormonal pero después del 11 de julio chico nunca más me ha pasado eso mira como mira como los propios comunistas te te endurecen te insensibilizan antes del 11 de julio que yo nunca había visto al pueblo de Cuba de esa forma y nunca había visto la barbarie y el abuso y los golpes y la tranquería que dieron ese día yo sabes no yo he visto una cosita por aquí una cosita por allá me curé me curé a mí me escribía la gente hay pobre Alarcón mira Alarcón cómo está que se está muriendo y después del 11 de julio todo el que dijo como este señor que den palo y la policía debería dar más palo todavía esas palabras yo las tengo aquí las tengo sembradas en mi cerebro en mi corazón y en mi alma así que cadáver te puedes morir clínicamente mañana yo no voy a cooperar en eso por principio yo estoy contra todo tipo de violencia contra todo tipo todo yo soy de patria y vida los de muerte son ustedes a ti te van a matar solo la dictadura y el comunismo pero no te vamos a coger lástima lástima nunca más bueno reportan muerte de bebé recién nacido abandonado en una escuela de Villa Clara mira cómo están las cosas pero ellos andan bueno ya tuviste la madre estudia en la EIDE de Santa Clara dio a luz allí escondida y tiró el bebé en el segundo piso del segundo piso el niño murió después por fracturas craneales ella está ingresada grave por problemas con la placenta Cuba se están convirtiendo en un lugar ya viste la semana pasada mataron a otro campesino cubano para robarle la yegua hace dos semanas más degollaron a otro por quitar el caballo hace otro apuñalaron a un cura y a dos o tres gente más que los mataron desapareció la muchacha apareció muerta y nosotros comiéndonos los hígados a ver ponme de nuevo cómo está el pueblo junto con Gerardo solucionando todos esos problemas necesito 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 perdonar mi conciencia ya me puedo comer el churrasco tranquilo ya me puedo comer el churrasco tranquilo miles de personas en la calle o cientos por lo menos ni una queja ni una queja de nada todo está rico todo está happy todo está bien así que vamos a bailar al expressway ya me embullé gallina en salsa esta tarde mi amor si me estás escuchando ahora mismo voy con la pele resuelvo el problema caliento agua y hoy comemos gallina en salsa sabroso y subo la foto y la pongo y todo hay que no no sabe igual la comida sin los comentarios de odio de la ciberclaridad ese aliño ese esa salecita así por arriba eso tiene que estar así que señores bueno son las 5 y 11 minutos yo convoco a todos los cubanos libres del mundo a que esta chusma no nos haga olvidar los hombres y mujeres con vergüenza de coro y dignidad que están allí tras las rejas en Cuba por los cuales se mantiene viva en mi corazón la llama y la esperanza de la libertad de Cuba así que pues nada por ellos alcemos nuestra voz en todas partes del mundo mientras quede un cubano con vergüenza en Cuba no olvidaremos su causa y su sueño que es el mismo de todos nosotros la libertad plena y absoluta de nuestro país nos vemos en Tampa el primero de abril y bueno ya sabe todo el mundo para el que no estuviera conectado antes por favor señor productor si tiene la imagen del parque al lado del city hall por favor ahí que la gente sepa que parque es y que todo míralo ahí está el city hall de la ciudad de Tampa ahí en downtown y mira ahí el parque que está al lado y en ese parque nos vemos a las 10 y media de la mañana y de ahí caminamos hasta el city hall Alina Guzmán cantante maravillosa de nivel y de prestigio y de anticomunismo que va a estar también en la manifestación seguramente nos interpretará por ahí un son cubano una cosa hay que transmitir el mensaje a través de todo a través de la música a través del arte a través de un buen discurso a través de la presencia a través del ejemplo a través de del éxito a través de todo no 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 no